Seguimos con Muy Fácil y ahora vamos a presentar, antes de ir con la técnica de hoy, con la señora Nelly Vázquez, vamos a presentar esta hermosa pieza, quiero que le hagamos un close up, un pequeño close up de esta pieza, que es un organizador, verdad, o un costurero, un organizador de nuestras piezas para la costura de nuestros materiales, hecho por la señora Aura de Reyes, aquí le mando un abrazo, un fuerte abrazo, porque de verdad fue hecho con sus manos y realizado por guía de acá, de nuestro programa de Muy Fácil, hecho a la par con nuestro programa, le felicito señora Aura de Reyes que nos ha enviado esta pieza, verdad, desde allá, desde la ciudad de Trujillo, Trujillo Capital, sector Puente Machado, un abrazo para usted y toda esa gente que nos sigue y muy fácil todos los días y que por supuesto se aplican a sacar piezas como esta, de verdad, la felicito, un abrazo para usted. Bueno, seguimos entonces con la señora Nelly Vázquez, quien nos está haciendo la técnica del papel maché en unos portalápices. En el segmento anterior quedamos fondeando lo que fueron los cilindros de cartón y la base de madera, verdad, ya está previamente fondeada y ahora seguimos con la técnica. Luego, procedemos a pegar los envases. Para esto usamos pega, pega blanca, verdad, preferiblemente la de madera, porque es fuerte. Colocamos uno así y el otro. Luego procedemos a recubrir el envase. Esto casi siempre se hace previo, o sea, con anterioridad. Se deja secar bien después que la colocamos en la madera y le vamos colocando el papel. Este es el papel que se pega, como pueden apreciar, el se va pegando. Tiene que dejarse secar. Claro, lo ideal de esto es dejarlo secar, ¿verdad? Ajá, una hora, dos horas. Ajá, para que ella esté bien firme. Para que esté bien. Recordando que el tiempo acá es bastante cortito y, por supuesto, pues, hacemos todo el procedimiento, casi todo, en este corto tiempo. Sí. Tratando de que ustedes no pierdan ni un detalle de la técnica. Se ve que le tenemos colocado todos los espacios. Yo, por ejemplo, me gusta mucho, cuando trabajo, ponemos guiados manuales. Tinta las manos de una forma más rápida y después le damos la formita decorativa de la forma que más nos guste. Exacto, la textura se la vamos a afinar. Curiando con los palitos de altura o con un alambrito, con cualquier... O con una esteca también, ¿verdad? También, con una esteca también. Damos vuelta y lo vamos a colocar en el papel. Que, como pueden apreciar, esta es su forma porque se queda fijo. Bien adherido, ¿verdad? Sí, se queda fijo donde lo vamos a colocar. Mientras usted va forrando allí, yo les voy hablando. Y siguen los cursos de sublimación. Esa sublimación que ha estado de boom desde el año pasado sigue, pero ahora tenemos también otras nuevas técnicas que se aplican directamente sobre el algodón. Ya no sobre la tela nada más, sino también sobre el algodón. Esos cursos siguen abiertas las inscripciones. Usted, en dos clases, usted puede realizar todas esas técnicas diferentes de sublimación. Y, por supuesto, no nos dejamos... No quedamos atrás con las técnicas de sotax sobre franelas, no sobre lo que es bisutería nada más, sino sobre franelas, que ahora está tan de moda. Eso también lo tenemos allá en Mamayori. Así que más información por el 0271-221-6261. Y recuerden, por allí pueden preguntar sobre todas esas informaciones de los cursos. Seguimos entonces, ya tenemos cubierta ya toda la pieza, ¿verdad? Ahora procedemos a darle la figurita que es... La textura, ¿verdad? La textura, que con un palito de altura o cualquier... Herramienta que tengamos. Herramienta que tengamos a mano y vamos a darle una formita como... Esto... Podemos apreciar así. Esto es tan divertido hacerlo hasta en los colegios, ¿verdad? Sí. Y en los preescolares súper porque los niños se... Aparte de que se centran, colocan su atención, ¿verdad? Este... Los relaja porque esto... Claro. A uno grande los relaja. Ahora imagínense los niños una nueva técnica para trabajar con los niños allá en el aula, ¿verdad? Y una nueva estrategia de llevarlos a más atención, ¿verdad? Y es algo que le llama mucho la atención a ellos. Claro, porque las cosas manuales, me imagino ustedes en sus clases... En el colegio deben ser... Bueno, pues... Los muchachos se vuelven locos haciendo trabajos manuales, de verdad que sí. Poder crear ellos mismos, ¿verdad? Se le hace la formita por todos lados. Y luego se deja secar dos días. ¿Aproximadamente dos días? Dos días con buen sol. Ah... Cuando tenemos lluvia, no es muy fácil trabajar esto. Hay que dejarlo secar más tiempo. Sí. Como una semana. Porque cuesta, pero como estos días soleados, pues... Dos días está listo. Está listo. Ah, ok. Entonces es importante, anoten allí los tips. Dos días para el secado con buen sol. Y si el clima está nublado, dejarlo una semana aproximadamente para darle chance que él pueda secar. Sí. Porque... Este, por ejemplo, lo estamos... Lo estamos colocando en papel. Cuando ya... Cuando lo colocamos en otro tipo de... En metal, por ejemplo. Es más fácil para secar. El secado es más rápido, ¿verdad? La capa es más suave. Tenemos este. ¿Ves? Y ahí está adelantado y está bien duro. Está bien seco, ¿verdad? Sí. Bien, bien seco. Es importante eso. Entonces este hay que dejarlo secar. Vamos a colocarlo para acá. Bueno, el siguiente paso es manejar, pintar la tablita. Que ya yo la traje aquí, una parte adelantada. Y luego procedemos a pegar. Colocamos pegita entonces. Sí, colocamos pega blanca y procedemos a pegar. Presionamos. Ya estaba secando. Ya estaba secándose porque se hizo en el intervalo. Vamos a reforzar un poquito la pena. Reforzar un poquito, un poco más. En televisión todo el... El procedimiento hay que acelerarlo. ¿Por qué? Para que no dé chance de hacer todos los detalles, ¿verdad? Sí. Lo tenemos listo. Ok. Esto varía el modelo que uno le quiera hacer. Y aquí sí hay que ser cuidadoso, ¿verdad? Para que no ir a manchar la imagen. Sí, sí. Porque ya el papel manchar recuerda que ya tiene pintura. Pintura. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. En cualquier caso pues con un trapito húmedo. Suavemente. Suavecito le vamos limpiando si se nos... Mancha un poquito. Si se nos mancha un poquito. Este papel maché uno siempre... Como lo prepara previamente. A veces dura una semana, dos semanas. Y... A veces notamos que tiene un olor fuerte. Y se lo quitamos con... Con cloro. Una gotita de cloro. Y vuelve a retomar su olor normal. Eso fuera de la nevera, ¿verdad? Fue de la nevera, sí. Ok. A veces se pone fuerte el olor, pero con cloro... Lo único que sí hay que tener presente es que en estos momentos hay que ubicar unos guantes, ¿verdad? Sí. Para no correr el riesgo de que nos vaya a producir alguna... Una alergia. Alguna alergia o una reacción de nuestra piel, ¿verdad? En relación al producto. Hay muchas formas de decorar el cuadrito. A veces se ve completo así. Completo o solamente por el... Como un marquito, ¿verdad? Como el orillito. Y se procede a... A pintar. Y lo bueno es que aquí la tenemos usted para que nos dé esos tips, esas diferentes alternativas. Igualmente... 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 Se... Hay que dejarlo secar. Hay que dejarlo secar, se limpia con cuidadito. A veces usamos los cutis. Con mojadito. Con cuidadito. Nos limpiamos ahí. Retira fácilmente de la... Del papel. Los isopitos, ¿verdad? Por ahí estamos. Sí, los isopitos. Humedecemos un poquito. Y... Le damos la formita, ¿qué? Sí. Un poquito. Un poquito más de masita. Lo que hay que correrla. Ajá. Miren cómo rápidamente podemos darle vida a diferentes proyectos, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos a la mano ya el papel maché, ¿verdad? Sí. Obviamente ya elaborado. Sí. Por aquí, como se puede apreciar, ¿verdad? Le colocamos el ganchito, que ya que él lo tiene. Sí. Ya le han dicho el... Para colgar. Para colgar. Para colgar en la pared, ¿verdad? Y también se utiliza... Se le pone un ganchito aquí, que es como una... Sí. Un ganchito. Ajá. O una armella. Y se usa para colgar... Llave. Llave. O cualquier cosita que tengamos en casa que la queremos tener a la mano. Se le da una utilidad. Y lo bueno de esto, señora Nelly, que también me da ahorita una idea, ¿verdad? Que de repente tenemos una tablita a lo vertical, podemos colocar el papel maché siempre y cuando sea para otra ocasión, si es para el cuarto de niña, podemos darle otro color, ¿verdad? Sí. Y podemos colocarle otros detallitos, ¿verdad? Sí, claro. Inclusados allá en papel maché, no solamente en litografía, sino podemos darle piedras o cualquier cosita que queramos, ¿verdad? Bueno, nos vamos a cortar, pero enseguida regresamos porque esto se pone buenísimo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video